Bienvenido a la tercera parte de capítulo 62 de desafío de voz año 2023 bebé, fui al gimnasio, bañé los gatos, organicé la casa, hice almuerzo, lavé ropa, mami yo soy soy, entonces entendan que por eso lo subo un poquito tarde, pero no importa, suscríbete a mi canal mamá huevo Seamos honestos, si hay 1, 2, 3, 3 carril, es una prueba individual porque recordemos esto es prueba muerto, esto es individual y para mi desde un inicio siempre he criticado las reglas del programa porque para mi dan ventaja a unos equipos, no a otros Por ejemplo cuando le quitaron el triunfo alfa, cuando pechuguin cayó fue a medio lado y luego se lo permitieron a beta pero alfa no, entonces siempre he visto que benefician a alfa, luego benefician a beta, a gamma, a omega, siempre se ha visto Pero en muerte a mi parecer las reglas deben de ser muy claras y precisas, porque entonces de que te sirve a ti tener ventaja en la prueba si todo el camino que tu estas abriendo para tu poder movilizarte viene tu contrincante atrás y te lo toma para sacarte luego Porque honestamente esto fue lo que pasó, entonces no digo solamente Bayron, Juli, Juli y Bayron no debieron continuar en la prueba, no debieron seguir y mucho menos debieron estar en el programa Porque vuelvo y lo repito, mientras Iván se mataba cansándose los brazos, agotándose esos brazos, Bayron que hacía? Nada, entonces me parece super injusto esto tanto de Juli como de Bayron Lo que pasa es que primero Bayron, luego venía Juli, entonces ni modo Y es que desde el segundo uno que Bayron se me acerca a ayudarme, yo le digo no, 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 vaya usted a su hueco hermano, no sea tan vivo, así plena Y también voy a quemar a Iván, porque cuando Iván se le cae el disco, el juez debía regresarlo y no lo regresó, mire el juez aquí Entonces yo no sepa que la regla existe en este programa verdaderamente, menos mal que yo solo no estoy abriendo los ojos Somos muchos colombianos que nos estamos dando cuenta que este programa vale 3 hectáreas de Entonces nos queda claro de que Bayron llegó justo al tiempo con Iván, fue porque Iván le permitió ventaja O sea, estamos claros en ello, si me explico que Bayron llegó porque Iván le permitió la ventaja Vamos a dejar eso claro aquí porque es una Entonces miren los brazos de Iván Y miren básicamente lo agotado que está Iván, para que se den cuenta De que Iván sí estaba agotado por ese montón de piedra a diferencia de Bayron que le estaba relajadísimo Entonces para mí esto fue deshonesto, o sea más allá fue deshonesto Dimele Dimele